Bien, seguimos aquí en El Observador TV cuando son las 14 horas y 20 minutos y vamos a hablar de ser celíaco, ¿no? Esto que realmente en los últimos tiempos seguramente ustedes, al igual que nosotros, hemos escuchado con una mayor frecuencia, un amigo, un familiar que se le descubre que es celíaco, una enfermedad que se presenta en cualquier momento de nuestras vidas. Para hablar de esto y para hablar de estudios que permiten detectar la posibilidad de que esta enfermedad esté en nuestra genética o no, recibimos a Carlos Azambújales, especializado en Biología Molecular y director del Laboratorio Genia y también a la doctora Daniela Armas, pediatra gastroenteróloga. ¿Cómo están los dos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Recién hablábamos fuera de cámaras, lo importante es explicar un poco, ¿no? Ya yendo a la historia y al pasado de cómo es que llega esta enfermedad a tener una relevancia, una importancia tan grande en nuestro país. Bueno, primero que nada vamos a contar un poquito qué es la enfermedad celíaca o cómo definimos a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca ha cambiado su definición en los últimos años, desde que empezamos a estudiar hasta ahora ha cambiado su definición. ¿Se ha modificado? Se ha modificado. Hoy decimos que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que tiene un origen autoinmune y que se produce en individuos que están genéticamente predispuestos, que presentan algunos genes HLA específicos, que produce síntomas que pueden ser digestivos o exadigestivos. Bien, ahora, ¿qué es sistémica para explicar un poco? Lo de sistémica es muy importante, porque antes decíamos que la enfermedad celíaca era una enfermedad que afectaba el intestino, en que producía síntomas y signos a nivel del intestino en individuos genéticamente predispuestos. Pero nos dimos cuenta que trasciende el intestino la enfermedad celíaca y que afecta otros órganos. Entonces hoy decimos que es sistémica, sistémica porque afecta otros órganos y no es simplemente el intestino. Entonces es una enfermedad sistémica de origen autoinmune. Que se presenta con síntomas digestivos, pero también con síntomas que no son digestivos. Lo cual hace más difícil el diagnóstico de la enfermedad. Y que se desencadena siempre que ingerimos gluten. Si no ingerimos gluten no va a existir la enfermedad. Y en aquellos individuos genéticamente predispuestos, que van a tener determinados genes que después vamos a ver. Y se produce a nivel sanguíneo la producción de unos anticuerpos que son específicos de la enfermedad. Y una lesión a nivel del intestino. Que característicamente estos pacientes mejoran cuando sacamos de la dieta el gluten. O sea que esa es la definición. Y eso es una definición mucho más compleja de lo que era antes la definición de la enfermedad celíaca. Y ahí fue un gran tema que es cómo está relacionado con la alimentación, con el gluten. Y si uno brevemente hace un repaso de la alimentación que tenemos cotidianamente. Es impresionante la cantidad de gluten que ingerimos. Bueno, el gluten, cuando hablamos del gluten y del trigo, la enfermedad ha tenido un aumento muy importante en los últimos 50 años. Y hoy hablamos de que una de cada 100 personas es celíaca. Esto pasa tanto en Europa como en estas partes de América. Nosotros en Uruguay no tenemos datos, pero los datos en Argentina hablan de estos números. Y tenemos poblaciones, es una tendencia mundial. Y esta explosión de la enfermedad celíaca creemos que tiene que ver mucho con los hábitos alimentarios que tienen las poblaciones. Y estudios en España, por ejemplo, muestran que más o menos ellos ingieren de 10 a 20 gramos de gluten por día. Incluso llegan a 50 gramos por día. Que es una cantidad importante de gluten. Además de esto, si nosotros vemos lo que ha pasado con el trigo a lo largo de la vida. Y si nosotros nos vamos al origen, a 10.000 años antes de Cristo, y vemos cuando empiezan los primeros cultivos, los primeros cultivos no fueron de trigo. Y cuando empieza el cultivo de trigo, el trigo tenía nada más que 10.000 moléculas, 10.000 genes. Y luego, estos cultivos se van extendiendo desde Asia hacia el Mediterráneo, cuando los nómades empiezan a asentar. Y de ahí en adelante, este trigo ha sido mezclado en distintas cepas, con el solo fin de que ese trigo rinda más. Pero ¿para qué? ¿Para qué rinde más? No es para que el trigo sea mejor nutricionalmente, sino para que ese trigo haga un pan más rico, que sea más blando, y para que las masas sean más esponjosas. Entonces, en todos estos años, ese trigo ha ido cambiando. Y hoy tiene 150.000 genes. O sea que de 10.000 pasamos a 150.000. Y en el siglo XX, la producción de trigo aumentó 5 veces. O sea que se globalizó la producción de trigo. Y el componente gluten del trigo es más del 50% de lo que es el cereal. Por lo tanto, hemos globalizado también el consumo de trigo. Y esto explica que poblaciones como Japón, como China, que nunca consumieron de trigo, porque su comida básica era el arroz, hoy en día también tengan enfermedad celíaca. O lugares como el Sahara, por ayudas humanitarias, porque no tenían trigo, hoy tengan enfermedad celíaca. O sea que eso explica también cómo se ha globalizado y cómo ha aumentado en forma tan importante la enfermedad celíaca. Es increíble, ¿no? Ver cómo la historia, los cambios culturales, la globalización, todo va de la mano, ¿no? Es impresionante. A nivel del laboratorio, también toda esta realidad, toda esta explosión hizo enfocarse también en este tema. Sí, sí, sin duda. En realidad hubo una evolución en cuanto a las técnicas utilizadas para diagnosticar esta predisposición. Es decir, antes se hacía por serología, con antígenos, y ahora, desde unos 5 años hasta acá, se hace directamente por el análisis de ADN, que es un análisis que es más preciso, más específico, y permite llegar a detalles en cuanto a niveles de riesgo de desarrollar la enfermedad. Mientras que los estudios que se hacían antes simplemente se clasificaban a la gente, en gente que podía ser capaz de desarrollar la enfermedad y gente que no. Pero nosotros vamos directamente a la secuencia de ADN de las moléculas que presentan el antígeno. Yo no quiero usar muy técnico, pero creo que vale la pena porque es interesante. O sea, es una enfermedad autoinmune, o sea que nuestra inmunidad, nuestro ejército se nos vuelve en contra. Y es interesante que el intestino es una frontera en la cual tiene que haber un discernimiento de qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. O sea que los alimentos en general tienen una cantidad de proteínas que son extrañas al organismo. Pero si reaccionara, si nuestro organismo reaccionara contra todas las proteínas de los alimentos, sería un caos. Entonces, ahí están las células dendríticas que se encargan de decir, no, esto al sistema inmune le dicen, no, esto no es el caso. Sí, si le da la orden de que esto no hay. Claro, esto sí, esto no. Y es gracioso porque esas células presentan el antígeno como si fuera con dos manos, se lo presentan al linfocito T, que es la célula citotóxica que después va a producir la reacción, lo tiene que agarrar y presentárselo. Y para agarrar y presentárselo, precisa de dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, de estos antígenos de histocompatibilidad, que hay algunas personas que pueden formar esa pinza para presentarlo, a la gliadina, que es como si fuera este micrófono, digamos, y se lo presentan al linfocito T. Y hay otras en las cuales no son incapaces de agarrar la gliadina, digamos. Es como si fuera una cosa así, uno quisiera agarrar un micrófono con esto y dice, no. Entonces, mediante la secuencia de ADN uno puede decir, bueno, esta persona no es capaz de presentar la gliadina al linfocito T, por lo tanto no va a desarrollar nunca la enfermedad celíaca. Mientras que estas otras personas sí tienen la capacidad, tienen las manos para presentárselo y generar una respuesta inmune. Bien. Ahora, ¿qué permite este estudio, siendo mucho más específico? Bueno, permite... Perdón, le voy a pedir que... porque si no no lo vamos a poder escuchar. No, permite... Permite, por un lado, evitar los falsos negativos o los falsos positivos que se puedan dar con estudios serológicos. O sea, lo que... Que se da mucho, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, se da eso del falso positivo y falso negativo. Sí, no sé. Nosotros entramos en este mundo de la celiaquía directamente a través del ADN. O sea, que yo no tengo mucha información del tema serológico. Pero... Pero... La misión de este estudio es clasificar qué personas pueden desarrollar alguna vez la enfermedad y qué personas no la van a desarrollar nunca. Entonces, eso se llama DQ2 positivos o DQ2 negativos. Las personas que son DQ2 negativas no tienen los elementos necesarios para desarrollar la enfermedad. No, 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 no Gracias por ver el video.